saludos compañeros y compañeras y emprendedores bienvenidos a mi canal espero que estén todos muy bien y voy a este es un formato diferente de los vídeos que estamos acostumbrados a ver pero no podía hacer este vídeo en directo porque era muy largo y aún así haciéndolo así de esta manera pues se lleva muchísimo tiempo entonces quería un poco charlar o hablar un poco comentando lo que es el tutorial y comentando algunas cosas o algunas cuestiones en las que te vas a encontrar a la hora de trabajar pues con blender y ni siquiera con blender sino con el 3d con lo que es el arte 3d y ver las vertientes y las distintas opciones que tenemos primeramente si te das cuenta en este vídeo que estamos viendo ahora mismo estamos empezando a hacer una puerta de una nave puede ser de una nave y en lo primero que vemos es que empezamos por una base y esa base se va constituyendo poco a poco y empezamos por un plano no por decir así siempre se empieza por un plano para empezar a hacer una instrucción antes de hacer la instrucción pues vemos cómo se nos está quedando está está este plano no para después hacer la instrucción como vemos ahora en este caso no en este vídeo tutorial no está hecho no es improvisado vale de ninguna manera yo tenía referencias porque tenía dos pantallas y tenía referencias está tomando referencias de otras puertas hechos por otros artistas que no las puedo poner porque no sé si los derechos de autor en este caso pues me podrían escapar el vídeo pero sí que tomado referencias para poder hacer este esta puerta no pero antes de esta puerta también he hecho varias y he estado practicando para llegar a conseguir el estilo que yo quería tener porque está bien tomar referencias pero soy de las personas que no me gusta copiar me gusta tomar referencias y después un poco improvisar o poner elementos a los que yo estoy acostumbrado a utilizar y que se me dan bien no para que para que mi estilo quede un poco pues marcado no de alguna manera si es verdad que es muy difícil marcar un estilo con este tipo de objetos pero ven que poco a poco va cogiendo cuerpo iba cogiendo carácter no les invito a todos vosotros que cuando toméis referencias pues pongan su sello o introduzcan en cada diseño pues una parte de vuestra no si es complicado porque muchas veces te poner una parte de tuya no es fácil porque tienes que practicar es decir cómo decirlo de esta manera para poder poner tu parte y que quede bien debes haber practicado y haber buscado tu estilo y haber practicado muchas veces y saber cuándo tienes que poner ese tipo de forma o esa o ese de esas hendiduras o ese ese estilo que a ti te gusta poner en casi todos tus diseños pero para eso tiene que dar bien porque si no pues no sería lo correcto para que un estilo tenga tu firma propia debes practicar bastantes veces para poder impregnar lo dentro del estilo no en este caso también estaba probando varias formas de hacerlo y no me salía porque me daba una especie de hendidura o una especie de resalto ahí que no me gustaba y una sombra que no era la adecuada entonces estuve un tiempo buscando la manera de poder encontrar la forma adecuada no en este tipo de diseños es muy recomendable poner hendiduras vean que tiene unas hendiduras laterales incluso vean que voy haciendo ranaduras en todo el diseño fíjense que el diseño va a tener bastantes ranaduras porque es lo que le da el estilo a este tipo de puertas entre futuristas no entonces ahora verán que volveré a hacerlo y durante todo el transcurso del modelo utilizaré la técnica de hacer las pequeñas rayas como decirlo así no que están en horizontal y en vertical dependiendo el diseño como no utilizando el mirror y aquí un poco pues utilizando el mirror y dándole un poquito de estilo propio y saliéndome un poco de la referencia la verdad que si te gusta este tipo de vídeos y quieres apoyar al canal pues sería interesante pues que te suscribiera y un like un buen like pues me ayudaría muchísimo a seguir creciendo ya que estamos subiendo contenido pues bastante bastante pese a la semana fíjense como estoy ahora utilizando otra técnica importante estamos hablando de estos low poly no no puedo hacer este tipo de diseño haciéndolo con la geometría correcta porque o con hard surface porque es muy complicado no podría tardaría muchísimo necesito hacer puedes hacerlo así de esta manera hay técnicas ven que hago de ranaduras hay técnicas que se utilizan de hacer de esta manera de hecho lo hacen en maya utilizan esta técnica de utilizar el low poly y después a través de una addons que trae maya no sé si se llama addons o una herramienta que trae maya lo que hace es un reto automático y te dejan los te dejan la geometría pues correctamente no pero en este caso no la tenía por lo que la geometría si te pones a mirar no está del todo bien a la hora de texturizarlo me costó un poquito porque claro no podía cortar las uves porque la malla no estaba del todo correcta había un montón de en gongs pero aún así puede llegar a ser un montón de cosas sin la necesidad de hacer una malla limpia no son técnicas que se utilizan para avanzar y está a disposición nuestra y hay que saber utilizarla y cuándo utilizarlo vean que estoy dándole un poco de estilo propio y aún así probando también cómo se comporta la geometría porque muchas veces tengo la idea de cómo quiero hacerlo pero si te dan cuenta en este caso en este punto vean como que lo borré y volvía otra vez porque si es verdad que en la cabeza tenis que quería esa forma pero la geometría no me acompañaba entonces claro ahí tenía una pequeña disputa de haber de intentar solucionar el problema y hacer lo que yo quiero hacer pero sin estropear esa malla no piense otra rena dura que estamos haciendo y vean como el estilo va cambiando y vamos mejorando esa forma ya digo para yo poder hacer este diseño he tenido que trabajarlo he tenido que trabajar muchos diseños he tenido que probar porque si no de primera lógicamente no le sale a nadie estoy enseñando el vídeo ya terminándolo y hago una práctica sobre este tipo de estilo pero que como norma general no se piensa en que esto es así que empiezas a hacerlo y te queda el diseño así sino hay que practicarlo y hay que trabajarlo vale siendo honesto suele ser así hay que practicar y hasta que salga el que te gusta ya he practicado he hecho muchos diseños de puertas y cuando ya dominaba lo que yo quería y cómo quería llevar ese diseño pues empezaba a grabar para ya hacer el tutorial y explicar cómo lo hice como lo hice no esto quiere decir que no es que copies sino simplemente intentar explicar aquellos puntos que hice como utilice las naduras porque las utilicé y como tu juego muchísimo con boleganas porque me ahorra un montón de tiempo a hablar de hacer pues un montón de formas que son muy complejas si las tuviera que hacer con las con la geometría correcta no como este tipo de tornillos que estoy haciendo aquí ahora he visto tutoriales también de personas allá en las plataformas de ventas de las plataformas estas que se que ponen todos los artistas a escala mundial y súper artistas ponen sus trabajos pues ahí también encuentras tutoriales que también los aunque eran hechos con maya pero de igual los he visto para intentar encontrar entre un una fusión entre mi estilo o lo que yo lo que a mí me gusta y lo que hay en el mercado no un poquito ese estilo para que de algún alguna calidad no siempre se puede mejorar si me da cuenta en este tipo de opciones que cada vez que hacía una puerta en la siguiente para mi gusto por por lo menos para mi gusto siempre quedaba mejor con más detalles y daba la sensación de que era un diseño complejo no en este caso me he pegado un montón de horas haciéndolo porque es un diseño complejo porque he tenido que parar pensar qué es lo que yo quería hacer mira y tenemos un montón de pruebas qué quería hacer cómo podía hacerlo de la mejor manera cómo combinar en las curvas como en este caso con las partes rectas porque fíjense que esto es un trabajo con mucho biselado vale he utilizado muchísimo el biselado porque he visto que funciona muy bien que no requiere mucha geometría y a la vez da la pinta de las esquinas redondeadas no aquí como siempre un poquito de estilo propio donde hay alguna ranadura de ese tipo como si fueran para la ventilación pues siempre siempre se los pongo siempre intento ponerlo porque me no sé parece que me gusta ese estilo cuando queda no cuando cuando acaba si me di cuenta que no ese tipo de detalles no lo suelen poner en los artistas cuando hacen efectos no bueno y aquí utilizando formas con otras formas para poder hacer hendiduras esto lo saque de un artista también que vi cómo lo hacía y su resultado final y lo aplique a mi diseño para darle un poquito más de que diera esa pinta de que nos queda un poquito más profesional no de esa manera siempre siempre hay que tomar referencia es difícil de hecho lo intenté al principio en la primera que hice la hice sin tomar referencias para ver hasta qué punto podía llegar yo y si quedó una hecha una porquería porque después compararlo con puertas que estaban hechas por profesionales yo decía pues mira no quedó tan bien no pero aprendí un montón de cosas también porque empecé a improvisar y me quedé con algunas cosas algunos conceptos algunas formas que me gustaron y se las implante después cuando hice esta puerta que puede ser una idea primero hacerla o hacer una puerta por ejemplo un objeto que tú quieras hacer primeramente pues sin tener referencia quizás no te va a quedar tan bien pero vas a aprender cositas y vas a quedarte con cosas y formas que a lo mejor puedes utilizarlos en el acabado final no en este vídeo no vamos a encontrar nada con sustan porque no lo no lo puse pero bueno con sustan utilicé bastantes capas lo hice por capas no utilicé ningún ningún material que estuviera hecho si no lo hice por capas creado por mí para intentar darle algún un poquito más de estilo propio utilicé mucha brocha calidad a mano para darle aquellos de castes que yo quería para que no fueran tan automatizados porque el sustanpainter que cuando lo automatiza y haces muchos objetos automatizados al final en las suciedades y las hendiduras y los roces quedan muy parecidos no entonces para dar un toque más personal los hice a mano que lo veremos al final del vídeo cómo queda este objeto no espero que estos tips y este tipo de cosas que estoy hablando pues pueda servir en este caso también es importante saber cuál es la apertura de la puerta o más importante saber cuando son un objeto que utilidad va a tener y cómo se va a mover porque eso te va a dar una idea un poco más exacta de lo que estás haciendo en este caso lo que hice fue una puerta que la apertura fuera dividida y que se abriera de manera vertical hacia arriba pero que cada puerta fuera como horizontal no ya lo veremos ahora en el diseño verán que la línea es horizontal porque por lo que la puerta se abre una parte hacia abajo y otra parte hacia arriba no lógicamente si se fuera a orir ahora cuando lo vemos de frente bueno aquí sigo haciendo esas hendiduras y estoy intentando utilizar un estilo propio aquí utilizo mucho en el estilo que aprendí y tomando referencia de los modelos que ya tenía delante pero aquí en esta parte en estas partes estoy trabajando ahora e intenté improvisar utilizando lo que había aprendido con lo que yo me gustaría que apareciera en la puerta no también ayuda muchísimo a hacer dibujos vale hice algunos bocetos de como quería y demás y ayudó también un montón porque me ayudaron a resolver problemas que hubiese tenido si lo hubiese hecho directamente en el 3d no en este caso es una maravilla utilizar fíjense con la pluma es una maravilla utilizar low poly porque puedes hacer cualquier forma fíjense dibujándola y ya tienes fíjense como lo hago ahora utilizo el mirro y ya la forma se me queda y ya utilizó para seguir haciendo yo mi fíjense mis formas finales no es un estilo muy propio diría yo de esta puerta puede llegar a que a muchas personas le guste y otras no porque es un estilo muy propio no intenté salirme de lo típico que se utiliza porque quería hacer algo disfrutarlo quería disfrutar del modelo porque llevaba mucho trabajo llevaba muchos muchas hendiduras es mucho bebel fíjense que tiene mucho bebel el bebel si no saben es con control b no y es las aristas la divides un poco entre dos y en vez de aristas muy duras muy rectas de 90 grados pues haces unas 45 grados no unas aristas de 45 grados dividida en tres partes no por decirlo así estamos haciendo las hendiduras de las puertas de metal que se suele utilizar para también hay que entender esto no ese tipo de hendiduras las hice utilizando también la técnica que se suele utilizar en las puertas de metal las duras y se suele hacer ese tipo de formas para los refuerzos y además evita así no pesa tanto esa puerta no y le da refuerzos a las puertas sólo tienen casi todas las puertas fíjense cuando se levantan ustedes el capó del coche la parte de la apertura la puerta delantera del coche está el motor fíjense que hay como una pena no pues ese tipo de venas las tienen casi todas las puertas algunos utilizan pues en ese caso hacia afuera y otras hacia adentro como en este caso no siempre uno se toma un tiempo para pensar bien que el vídeo se para un poco y es porque empiezo a ver referencias empiezo a ver cómo continuar otra de las cosas que aprendí que ya lo sabía ya de con el tiempo del modelo y demás porque trabaja bastante tiempo con el modelo pero en este caso en este tipo de estilo como una línea o una forma te ayuda a seguirla a continuar con la siguiente vale cada forma que haces tiene que corresponder con la con anterior el marco de la puerta tiene que corresponder con la puerta no no puedes salirte de esa dinámica que estás utilizando porque después no va a aparecer y va a aparecer que la puerta no pertenece a ese mismo marco no o ese bastidor piense también la técnica está lo aprendí también de los grandes y hice como hendiduras pareciendo como que son varias partes no en una malla hago los las hendiduras que vemos ahí y parece que son en este caso hay cuatro partes diferentes no pero en realidad es la misma y eso te da un poco más de calidad a la hora de de verse ese diseño no se puede mejorar está clarísimo que se puede mejorar porque después de terminarlo cuando lo terminé dije vas pues tendría que haber hecho esto tendría que ser los 8 tendría que haber cambiado esto tendría que haber cambiado a esto tendría que haber cambiado esta forma no pero bueno siempre eso es bueno porque estás dispuesto a mejorar no siempre la frustración siempre viene en muchas ocasiones tienes que esperarte tener para ser paciente en este caso no me pasó pero si en otros casos me ha pasado que dejo los modelos a la mitad eso me ha pasado en muchas ocasiones y después los retomo en otro momento o no los retomo entonces como decían como se dice no lo que se deja provisional se queda para siempre no entonces últimamente intento terminar lo que me propongo por eso tengo que practicar es mejor practicar con modelos pequeñitos por ejemplo si quieres hacer una puerta una puerta te vas a pegar mucho tiempo y si no tienes experiencia porque no has probado pues para que no lo abandones lo que haces pruebas con partes pequeñitas bueno ahora voy a hacer un marco voy a hacer una cerradura voy a hacer esto y lo otro y cuando ya dominas eso y eres rápido pues ya te dedicas a hacer algo un poco más grande para que estés seguro de que lo terminas porque los modelos cuando se dejan un par de días o cuando ya modelándolos te pegas un par de días a no ser que te paguen por ello se suelen abandonar si es para uno propio si es verdad que para trabajos que yo he hecho pues me he pegado un mes o dos haciendo diseño y no te cansas porque es un trabajo para un cliente entonces lo haces pero cuando es para uno propio cuesta un poquito más comprometerse bueno por lo menos en mi caso la base de todo es practicar y tomar referencia es otra hendidura las hendiduras en este tipo de trabajos te van a dar futurismo va a ser un poco más futurista y el estilo futurista en este caso siempre hay un montón de ranaduras y tornillos por todos los lados sin embargo si vas un poco al retro vas a encontrar más maquinaria vale más piñón más más interior de motor más como funciona por el interior y sin tapas no pero si hablamos de futurista es algo también que aprendido con por ejemplo las motos las motos futuristas tienen carcasas y no dejan ver muy bien el motor de haber parte del de aquel motor no pero tienen hendiduras y demás y forma vale sin embargo los retros se te deja ver más el motor por dentro no sólo en moto sino en todo no para que lo tienes en cuenta cuando vayas a utilizar el estilo cuando vayas a sacar el estilo este estilo ahora futurista pues por lo que lleva mucha ranadura mucho tornillo ven que los tornillos le da ese toque pues un poquito más de ese estilo que estamos buscando no de futurista no bueno que utilizo pues la técnica de la poleana para poder hacer esos tornillos para poder darle un poquito más de de sentido al diseño ¿no? espero que este vídeo si te ha gustado y te gusta ponlo en los comentarios ponlo en los comentarios en donde sueles tener pues equivocaciones donde no sueles pues tener más dudas cuántas veces abandonas un objeto y aprender un poquito más de todos vosotros siempre se aprende porque cada uno tiene una forma de trabajar y quizás yo hablo de mi parte de mi forma de actuar o de afrontar un modelo pero hay un montón de técnicas de forma y un montón de artistas en este canal también que hacen otro tipo de opciones y van más rápido o tienen mejores resultados y es interesante pues compartir el conocimiento que para eso para eso estamos para compartir el conocimiento y aprender de todos en este caso está clarísimo que estoy haciendo la parte superior pero el poder del mi ru es brutal es si yo no tengo que volver a hacer mire otra ranadura que estoy haciendo fíjense le cogí el gusto a esas ranaduras y esas formas porque le daban un aspecto pues bastante bastante bueno a mi diseño ¿no? bueno por lo menos yo pensaba que le daba o pienso que le daba esa ese toque ¿no? ahora aquí en este caso probando cómo podía quedar porque la tercera forma era flotante era por la parte delantera que era un poco la cerradura automática y intenté probar de algunas maneras estuve ahí dándole lo iba a quitar del vídeo pero como iba a comentarlo digo lo voy a dejar para que vean que también pues uno pues tiene que borrar tiene que volver hacia atrás no le gusta lo que está haciendo ¿no? entonces estuve aquí probando muchas formas pero no me convencía no me daba la sensación de que era para otra puerta ¿no? me equivoqué absolutamente con el diseño que estaba haciendo ahora y bueno probando de alguna manera cómo podía encajar ese modelo en la puerta y que en todo su conjunto se viera bien no me encajaba seguía intentando entrar que a veces es mejor borrar y olvidarse y seguir con otra cosa o hacer una cosa nueva pues en este caso pues volví a empezar descansé fíjense que apague y volviéndose en el ordenador y volví otra vez porque eso pasa muchas veces que uno se bloquea ¿no? yo lo suelo utilizar también cuando hago diseño y demás pues lo utilizo cuando estoy bloqueado pues lo dejo descanso y vuelvo y te da otra perspectiva y sigo buscando referencia en este caso si busqué más referencias y logré encontrar la referencia con el estilo que yo le quería dar ¿no? no quería copiar no quería aunque hayan piezas que sí he copiado y que he utilizado otros objetos pero siempre he querido tener mi estilo y mantener un poco lo que yo estaba haciendo ¿no? por lo menos no es el diseño sí sino el aprendizaje que se tiene a la hora de hacer este tipo de trabajo ¿vale? porque por ejemplo ahora tengo muy definido y he aprendido con todo este tipo de trámites porque llevo muchísimo tiempo modelando he aprendido un montón de cosas y sigo aprendiendo por lo que últimamente lo que estoy aprendiendo también muchísimo y me está dando calle para entender cómo funciona el modelo es el estilo si qué estilo quieres es lo primero que tienes que tener en cuenta para seguir con esa dinámica de ese estilo que es el que te va a guiar es el camino sin camino no vas a hacer grandes diseños propios necesitas primero saber el estilo que es que se utiliza en ese estilo por ejemplo en este caso eran líneas rectas con mucho bisel pues no puedes salirte de eso no puedes poner círculos redondos ni demás porque estás en el estilo ese propio de lo que es el bisel y las líneas rectas fíjense ¿no? más bien rectas entonces importante para no salirte de ese estilo y con ese estilo ya empiezas a jugar y empiezas a improvisar eso también está bien y aquí utilicé el mirro pero ok se lo subió un poquito hacia arriba y así la parte superior y la parte inferior parecían distintas pero en realidad son iguales lo que pasa que están rodadas un poco hacia arriba vean que están como rodadas ¿no? pero bueno eso le dio un toque eso no lo tenía pensado hacerlo pero como estuve trasteando y después vi que el resultado se quedaba bien pues lo dejé que a veces también es un poco potra ¿no? de los resultados que uno tiene sin darse cuenta y aquí lo típico que voy a poner ahora son pues aquellos tubos que son interesantes y que siempre quedan bien en ese tipo de puertas por los tubos ya sea de conducción de electricidad o de lo que sea ¿no? pero bueno incluso tubos algunos pueden ser hasta hidráulicos ¿no? siempre un tubo en este tipo de puertas queda bien aparte que lo he visto mucho y se utiliza bastante y le da ese toque pues de nave espacial y lo que estamos buscando un poquito ¿no? lo bueno que este estilo si te fijas lo puedes utilizar también para paredes es decir no solo es para hacerlo en puertas porque si fuéramos a hacer una pared donde iría esta puerta tendríamos que seguir utilizando este estilo no tan complejo porque las puertas son más rectas ¿no? no tan complejos porque aparte que se saturaría de geometría pero si fuéramos a hacer unas paredes las haríamos utilizando lo que ya hemos utilizado en esta puerta y lo plecaremos en las paredes ¿no? para que quede pues todo uniforme ¿no? y que parezca que la puerta va en el sitio donde va ¿no? eso me ha pasado al principio que hacía varias partes y no cazaban y se nota que no cazan ¿no? en este caso ya hemos terminado prácticamente y bueno suscríbete, da like y espero que nos sigamos viendo en este tipo de tutoriales para seguir aprendiendo si te ha gustado pues escribe en el comentario si te ha gustado el tutorial nos vemos en los siguientes tutoriales le voy a poner el final por como quedó con las texturas y nos vemos la semana siguiente adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!